cinco carros por menos de 5 millones de pesos re turbio pero sí señores haciendo la búsqueda los encontré más barato que muchas motos vamos a ver primera opción tenemos acá un mazda 323 1.5 carro a carburador se ve bastante pelado y descuidado el carrito pero bueno por cinco millones no podemos pedir mucho dice que tiene ya 300 mil kilómetros del carro de andado ya lo más probable es que pida motor y un motor pues bueno ya vale eso va a valer más de un millón de pesos bueno ahí le vamos aumentando es un cuadro de carro está haciendo por cuatro milloncitos de pesos y bueno ahí está como me pueden dar cuenta está un poco pelado bastante pelado diría yo sin saber si le funciona el sistema eléctrico y todo ahora hay una cosa señores el carro tiene una red flag aparte de muchas otras que podríamos hablar pero bueno no vamos a exigir mucho mecánicamente hablando obviamente para los que quieren información del mazda 323 1.5 a carburador es un carro que consume harto combustible es bien trago porque es a carburador listo carro modelo 1998 realmente para el precio no está tan viejo y bueno pero lo que les digo una red flag de este carro que está vendiendo el carro solamente tiene fotos por fuera o sea que posiblemente puede ser un staff de siempre que mire un carro claro tiene que tener fotos de todo por dentro del motor o sea por desde el habitáculo del motor pues todo tiene tener fotos de todo para que es un carro con reales sólo tienen fotos de por fuera raro siento que está vendiendo el más a 323 está viendo mi vídeo pues perrito colóquele fotos de por dentro el carro para que sea más vendible listo siguiente opción fiat tempra se imaginen si uno comprarse un fiat tempra bueno los fiat tienen una muy mala fama los que vinieron del año o sea antes del 2000 tiene una fama horrible los que llegaron aquí a colombia no decir en otros países fueron muy buenos pero lo que sí sé es que los fiat que llegaron a colombia antes del año 2000 2005 eran una eran muy malos tienen muy mala fama pero tenemos aquí un fiat tempra 2 litros tiene motor a inyección no es a no es a carburador lo cual me parece un avance un carro 2 litros de comer gasolina como un hijo de madre 8 válvulas 1994 el carro lo mismo repito no me parece un carro viejo para el precio cuatro millones y medio dice que el precio negociable toda la cosa imagínense que a mí una vez una alumna me contó una historia muy chistosa y fue que fueron ellos tenían un fiat pero un fiat premio se parece bastante al tempra pero el premio era el mismo fiat 1 con baúl será motor 1.3 y todo es 1.3 toda la cosa es que ellos una vez se fueron a pisilago y el hijo de madre carro se les incendió wey se les incendió el hijo de madre fiada y mi papá de hecho yo aprendí en un fiat 1 a manejar y ese carro tener la porquería o sea imagínense que ese carro llegaba a uno y no llegaba con la cara un poco sucia después de ir en el carro porque el carro botaba como un humo por dentro de la cabina muy chistoso llegar con la cara rusia como carbonizada después de uno montarse en ese carro pero en ese aprendido a manejar los por lo menos tiene fotos del motor o sea se ve más confiable que el anterior pero es un tempra bueno ustedes ya verán ya verán que el carro que necesita que le falta porque realmente lo parece un carro tan viejo para el precio que tiene pues bueno habría que investigar entre investigar qué le falta el carro que puede tener este carro porque vales tercera opción les tenemos acá un r12 si señores un renault 12 modelo 74 este carro si tiene el modelo para el precio si se ve más confiable y tiene foticos de por dentro miren a no es el típico carro en el que no creció señoras y señores este es el típico carro en el que no creció hasta tiene llanticas nuevas y todo es muy bueno muy bueno bueno ahí está tiene bueno supuestamente tiene 75 mil kilómetros pero quién sabe por ahí de la tercera o cuarta reparada de motor tocaría que ustedes ya entren a investigar que cuántas reparaciones de motor tiene el carro no y toda la cosa bueno vale cinco millones motor 1.3 a carburador debe ser una mecánica un poco más atrasada inclusive que la 3 23 1.3 a carburador ya que comer un poco más de gasolina no debe ser un carro medio gasto es un carro vuelo 74 que podemos esperar no pero bueno ahí está y ese de todos los que hemos visto me parece el más confiable por el precio y todo y el año que tiene ese sí me parece que es una venta sea el carro es lo que uno espera si me hago entender bueno cuarta opción renault 18 si señores un 18 tiene fotos por dentro o sea que bueno es el carro si debe ser del mal 5 millones citos de pesos un carro modelo 85 220 mil kilómetros puede ser ya 220 mil kilómetros de la primera repara de motor o pues ya o pueden un producto no nos acaban o algo así 5 millones de pesos un renault 18 2 litros a carburador esa vaina debe comer toda la gasolina yo creo que esa línea casi come con un cámaro yo creo ese carro no debe tener una autonomía de más de 20 kilómetros por galón un renault 18 2 litros a carburador uff mucha gasolina mucha gasolina además tengamos en cuenta que la gama de cuando salió el renault 4 renault 6 el renault 2 el renault 18 y el renault 21 esta gama del 18 fue de los más malitos que salió no hay que tener en cuenta eso sin embargo el año y el precio están estén tienen sentido última opción un ford festiva si fue de los primeros carritos que trajo ford automóviles pues ya con corte moderno que trajo ford a colombia si ya cuando ya ford quería traer ya en más carros de en masa no hay algunos clásicos ford clásicos automóviles pues pero ellos eran como importados estos ya eran cuando ya los querían traer ya en masa si esto fue este es el predecesor del fiesta de hecho el festiva 1.3 motor a inyección toda la cosa siempre fue un carro que como pues hay ford estaba hasta ahora empezando a producir carros de bajo cilindraje sobre los primeros obviamente pues no debe ser un carro tan confiable quien sea y se le consigan repuestos eso sí es una mecánica sencilla o sea si bien no es confiable de ser no es el difícil de reparar pero la cosa acá es si se le consiguen los repuestos o no listo ahí está bien para llevar a la familia pero bueno todos estos carros que les estoy mostrando es bajo investigación de ustedes que ustedes tengan un amigo mecánico una persona muy confiable que les ayude a sacar ese carro adelante seguramente no son carros que funcionan de la mejor manera listo pero ahí está a los que me dicen nada no que es que en moto yo no puedo llevar a mi familia bueno ahí está por menos de 5 millones obviamente yo quería de ustedes yo no me compraría un carro yo primero llegar en flota sin tener contratiempos a un paseo o algo así o en bus a tener un carro hay que sólo me problemas listo y obviamente problemas igual a platos se les va a tomar gastar y gastar y gastar hasta ponerlo al día listo yo que haría me compraría una kt nueva 2025 si señores valen como cinco cinco y medio una kt nueva una nk de esa pero ya menta yo quiero llenar a mi familia bueno usted podría transportar en la ciudad a transportar a su mujer tan en la ciudad y ya cuando salgan a pasear o algo en una flotica pero bueno o sea que también para mantener un carrito de estos al día usted tiene que ser mecánico usted mecánico algo así de pronto lo puede sacar adelante de pronto otro su hermano es mecánico su prima persona de mucha confianza es mecánico y lo puede sacar adelante bien se podría es posible pero usted no conoce a nadie difícil yo me compraría más bien una moto en ese caso una cate usada una cate usada se puede conseguir por menos de cinco millones fácilmente igual marcas también del grupo auteco de baja gama también se pueden comprar usados por menos de cinco millones de pesos pero bueno existen miren díganme a cabo de qué carro les gustaría que yo les hablará y vean ahí les di cinco opciones recuerden que ustedes deciden comprar el carrito y les hace falta unas clases para pulirse en su carro para cogerle confianza a su carro está claro que sí aquí estoy yo un refuerzo personalizado toda la cosa que necesitan ustedes tener licencia de conducción vigente y las clases son en el carro del alumno recuérdenlo bien se le dicta la clase le cogen el tiro a su carro la información se da por instagram como arroba vicentico raya al piso de 13 para las clases prácticas los refuerzos prácticos de conducción conmigo listo también recuerden tengo mi curso en peitor mi curso en peitor son mis 40 mejores tutoriales clases en el orden el que ustedes deberían de aprender los ustedes saben que para aprender un hit hacer una escalera no está en el orden que ustedes deberían de aprender pronto algún concepto lo que le hizo falta los haga mejorar bastante aquí abajo como comentario destacó les dejaré mi link de mi curso en peitor nos vemos en un próximo vídeo chao chao